A 42 kilómetros del municipio de Ciuna, se encuentra ubicada la comunidad Las Quebradas, donde la población con gran júbilo agradeció por la nueva unidad policial, que también fortalecerá la seguridad de 26 comunidades aledañas. Un gran beneficio para la comunidad porque vamos a tener más acceso a ella y van a poderse desplazar más la policía, por lo que les han dado medios nuevos y entonces eso es una gran cosa para la comunidad. Contenta, ¿verdad? Porque gracias a nuestro gobierno que tenemos, ¿verdad? Está haciendo cosas muy hermosas, como esta casa policial que tenemos acá hoy en día. Esta casa policial está dedicada a la memoria del inspector Melvin Castro Brock y fortalecerá la seguridad de más de 13 mil habitantes de esta zona del Triángulo Minero. Tener aquí una unidad policial con todas las condiciones, recibir renuncia, los jefes de sectores ir levantando los factores de riesgo, ir resolviendo los problemas de convivencia que existen en la comunidad, obviamente es una necesidad imperante en esta comunidad y es por ese motivo que nuestro jefe supremo y nuestro director general decidieron y dispusieron los recursos para construir esta unidad policial. Sigamos adelante, hoy nos sentimos contentos, queremos agradecer al comandante Daniel, a la compañía Rosario que a través de la desfactura de la Policía Nacional nos ha mandado este bello y lindo edificio para seguir garantizando la seguridad, la paz, la estabilidad en nuestro municipio y por ende en el país. Esta nueva casa policial está equipada con una camioneta y tres motocicletas para fortalecer el patrullaje en esta zona rural, logrando acercar la presencia de los sentinelas a la comunidad.